Hola, quisiera hablar sobre lo ocurrido el viernes pasado, mientras realizaba mi trabajo. Estoy consciente de mi falla y asumo las consecuencias. Las fotos demuestran falta de profesionalismo y tacto. Debí ser tajante con mi negativa hacia la amabilidad de las personas que solo trataban de ayudarme. Un compañero fotógrafo tomó las imágenes y las compartió conmigo en nuestras redes sociales personales, sin afán de perjudicarme o exhibirme. Esto me queda como lección y aprendizaje. Ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido afectados por esta situación.